¿Recién nivel 4 en 3 minutos? ¡Siii! ¡Hola, hola, hola, hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo les va? Sean todos bienvenidos al canal. Espero estén teniendo una semana excelente llena de muchas bendiciones. Esta vez traemos un nuevo video acerca de Resident Evil 4. Un videojuego de acción, aventura, disparos en tercera persona de estilo terror y supervivencia. Ya sabes que si te gusta el video puedes dejar tu like, suscribirte al canal y dejar tu comentario aquí abajito. Cualquiera diría, cualquiera pensaría de que Resident Evil 4 es una historia más de un virus que ataca a la gente y la gente se convierte en zombie. Pues en realidad no es así. Habemos muchos gamers y muchas personas que hemos jugado a este juego y con el cual nos hemos encariñado un montón. Por si todavía queda alguien que no sepa nada sobre esta aventura. Cosa difícil considerando lo influyente que fue y la enorme cantidad de veces que se ha reeditado para todo tipo de plataformas. Y que el resultado fue una aventura variadísima, larga y con un ritmo espectacular que sigue siendo completamente recomendable al día de hoy 2023. Incluso, si sus controles se sienten ya algo toscos y anticuados, impidiendo que podamos hacer cosas como apuntar y movernos al mismo tiempo, simplemente nos queda esperar al remake que se viene a la vuelta de la esquina. A pesar de los pocos errores que pueda tener Resident Evil 4 y a título personal como recomendación, como gamer que le gustan los juegos de terror, te recomiendo que lo juegues antes de la salida del remake. Bueno chicos, gracias por pasarte un ratito por el canal, por ver el video hasta el final, no olvides suscribirte, dejar tu like si te gusta el video y hasta la próxima.